Oficial Freddy, ¿se ve el objetivo claramente? No se ve claramente el objetivo, lo que se ve es un mosquito arriba del objetivo, más grande que yo. One Leaf NV100, cuando hay que ver en la oscuridad, después del lobo. Ahí se puede ver el target allá, a 100 metros, se ve con cierta claridad, y los crosshairs, la cruz de la vida también se ve. Saludos amigos, yo soy Jaime, presidente y fundador de la agencia Alfa Calibre de investigación, seguridad, entrenamiento con armas de fuego, ventas de armas y accesorios, me acompaña como siempre el oficial Freddy. Y esta noche vamos a estar viendo este equipo de visión nocturna, muy interesante. Si les gustan nuestros videos, por favor, suscríbase aquí debajo, hágale clic a la campanita para que reciba notificación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hay varios botones acá, primeramente el encendido está aquí, y esta unidad es completamente digital. Ahí encendemos y enciende la luz verde aquí, de que está encendido. Hay un botón de este lado que cambia para cuando no se está usando el infrarrojo, pues la imagen se ve a color. Yo no sé si podré, ¿verdad? Que se vea algo ahí, mire, ahí están mis dedos. La imagen se ve a color, ¿ok? Claro, está todo desenfocado por la distancia, que es bastante corta. Pero si cambiamos, si vamos a encender el infrarrojo, presionamos este botón aquí, lo dejamos presionado, por un tiempo, ahí está, y ahí cambió, y entonces está trabajando ya en infrarrojo. Infrarrojo, ve que se ve blanco y negro en infrarrojo, ¿ok? El ajuste dice que cuando está encendido el infrarrojo no se debe mirar. Mira, ahí se ve rojo en la cámara, a ver en el video. Cuando está encendido este lente, esta luz infrarroja, usted no debe mirar esa luz de frente, porque le puede hacer daño a su vista. Es una luz infrarroja que penetra. Ahora cambiamos de nuevo, apagamos el infrarred de aquí, porque cuando se cambia el infrarred, cuando se presiona esto, que ahí se apagó, ¿ok? Se presiona el botón del infrarred, se apaga, la imagen vuelve a hacer a color de nuevo, y no es visión nocturna realmente, solamente que está encendido en stand-by la unidad. O sea, el botón del centro te sirve para aceptar cambios en el menú, y el botón de abajo es un zoom. Usted presiona el botón de abajo, va presionando, creo que tiene 3 zoom, a 1x, a 2x, a 3x. Realmente no hace falta más. Entonces, con un clic, a 2, 2x, a 3x. Con otro clic, volvemos entonces a 1x. Ahí se puede ver el target de allá a 100 metros, se ve con cierta claridad, y los crosshairs, la cruz, la cruz, ¿verdad? En la mira también se ve. Así como se ve, déjenme decirles, esa mira no está iluminada. Ok, vamos a ver qué tal el tiro nocturno, ¿verdad? Vamos a ver qué tal. Estoy un poco incómodo con la mira, porque esto le añade distancia a la mira. Cuando uno va a instalar esto, realmente debe tener precaución a cómo instalar la mira más adelante, para que pueda tener suficiente espacio aquí detrás. Me siento incómodo, ok, con esta. Y también porque debo separar el ojo un poco, para poder disparar ahí, ¿verdad? Ahí va, vamos a ver qué tal. Anillos de ajuste, miren, aquí tenemos uno aquí detrás, que es como cualquier mira, es para ajustar entonces lo que se ve en el campo, el primer campo de una mira, o sea, la cruz que va a estar en la mira telescópica que se coloca aquí delante, el enfoque, hay que enfocar, ok, se rueda este botón hacia arriba o hacia abajo, está de los dos lados acá, ¿ve? Usted rueda de un lado para otro, hasta que encuentre el enfoque que va a encontrar en esta parte aquí al frente que va colocada la batería, ahí dentro. Y esta lámpara, esta es la lámpara, la luz infrarroja. Además, la unidad abriendo aquí está con puerta en el lado, de este lado, lo estoy poniendo del lado que no era. Ahí puede conectar para bajar directamente a una computadora los archivos y aquí tenemos una micro SD, ok, que es donde yo estoy, donde yo guardo los videos y en vez de conectarla con un cable, prefiero mover la tarjetita a la computadora y bajarlos ahí, ¿verdad? La instalación en una mira telescópica, que ya uno tenga un rifle, es bien sencilla. Primero tenemos que liberar la mira telescópica de esta pieza que es para cubrir el visor, ¿verdad? Ahora vamos a instalar ahí nuestra nueva... Y entonces viene con una llavecita Allen, que es para esta función. Trae además dos juntas de goma de repuesto para evitar que penetre la humedad. La llavecita Allen aquí está, ok. Vamos a ponerla para un lado también. Primero, usted tiene que saber cuál es el tamaño de la mira suya, ¿verdad? Ya que esto trae adaptadores. Este es de 45 milímetros. Viene uno también de 42 milímetros. Viene otro de 48 milímetros. 48 milímetros. Aquí está, este va a ser el de 45 milímetros que va a entrar aquí, ¿verdad? Tiene que ver cómo nos va a quedar... Para que sepa instalarla en el lado que debe ir. Cosa de que la mira nos quede bien montada, alineada con la mira del rifle también. Nos quede bien alineada con la mira del rifle. No sea cosa que quede, por ejemplo, de esta manera, ¿verdad? Virada para un lado. Tiene que tratar de colocarla lo más alineado posible con la mira del rifle. Ahí está. Entonces, lo que yo estoy viendo es que esta instalación... El cierre debe quedar en este lado. En este caso, en el lado izquierdo. Puede ser en el lado derecho también. Vamos a removerlo. Para entonces instalar esto del lado izquierdo. Ahí está. Hay que apretarlos bien, pero tampoco a un extremo, ¿verdad? Ahí apretaditos, como le llaman, snog. Un apretadito ahí. Y ya está. Ya está montado el adaptador. Puede que usted quiera dedicar una mira para que sea usada específicamente. O mejor dicho, dedicar un rifle con su mira telescópica para que sea de uso exclusivo para la noche. Y entonces deje esta pieza montada permanentemente acá. Otro detalle es que si va a dedicar un rifle con una pieza de esta permanente, entonces tiene que saber cómo va, en qué posición va a montar la mira. Porque cuando hacemos esto, pues le añadimos... Estamos añadiendole... Estamos añadiendo el espacio aquí a la mira. Y este, claro, este es un rifle de un calibre 17 HMR, que no tiene mucho, prácticamente cero retroceso. Pero un rifle de un calibre más poderoso. Pues, este, tiene que ver cuál es el espacio que va a tener acá. Para que esto no le golpee y le vaya a romper el ojo también con un disparo. Trae también adaptadores para cambiar, ¿verdad? Esta bota que está aquí detrás, que protege también. Usted puede pegar el ojo aquí y le protege, ¿verdad? Que le guarde cierta distancia, dependiendo, como dije también, de en qué punto va a instalar la mira en este rifle. Un poco más adelante, un poco más atrás, etcétera, etcétera. Este, así es como se instala. Mira, de noche, no veo, con los ojos no veo el tag. Vamos a ver con esto. Ah, ok, ahí está. Muy bien. Ahí voy. Este tornillo aquí abajo, pues, para enfocar, ¿ve? Ahí estoy enfocando, 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 y va, pues, se va viendo más claro ya el target, ¿ok? Yo diría que más o menos, más o menos por ahí. Ok, ahí está. Entonces, ahí tengo, estoy mirando a este target a 100 metros, y comparando con lo que se ve en la cámara. Simplemente la cámara, sin nada, ¿verdad? Otra función de este dispositivo de mira nocturna, es, este sería como un zoom que tiene el lente infrarrojo. Para más cerca, pues, usted puede disipar más la luz, y fíjese como allá se ve un poco grainy, ¿verdad? Como granulado el target, y cuando yo, pues, le doy hacia adelante, pues, va cogiendo más claridad también. Eh, parece que se concentra más el infrarrojo, según se mueve este, ese lente infrarrojo hacia adelante. Es como hacerle un zoom más o menos, ¿verdad? Y este botón, esta función de aquí arriba, usted presiona ahí y te da un laser, que es visible, ¿ok? El laser es visible a simple vista, y se puede ver ahí también en la pantalla, ¿verdad? Otro botón, y lo apaga. Miren el cielo como se ve, parecía como si fuera de día, el cielo. Se ve el punto rojo en la cámara, se ve aquí en la cámara también. Se ve en la cámara también. Sí. Ahí está, en el mismo centro del target, el punto rojo, ¿eh? Pero no se ve el target. No se ve el target, nada más el punto rojo. Bueno, ¿qué puedo yo decir del One Leaf, el NV100, el Commander NV100? Creo que es una buena unidad. Este, la tecnología ha avanzado mucho en los últimos años, y hace pocos años, algunos años tal vez, pensar en, solamente pensar en visión nocturna, representaba miles de dólares. Inclusive, hoy día, estamos en octubre de 2022, hoy día hay unidades más profesionales, y que cuestan fácilmente 2, 3, 4, 5 mil dólares, la unidad. Este está, ahora mismo, estamos de nuevo en octubre de 2022, y usted lo puede conseguir entre 300 y 350 dólares, depende de dónde lo compre, en Estados Unidos, por supuesto. Y es una, es muy bueno, este, funciona, se ve de noche, si algo tengo que criticarle, hay cosas que tengo que criticar para esto, y es que el enfocar debe ser mejor. Es como un poquito difícil usted encontrar el punto donde va a enfocar, y espero, aparte de eso, yo creo que está fabuloso, el, la unidad. Y sí, sí funciona, sí se ve de noche, como ustedes vieron en el, van a ver o vieron en el video. Otro detalle también que debo hacer, la observación, es que la calidad de la imagen no es tan excelente que digamos. Yo la encuentro suficientemente buena, sí se ve de noche, usted puede ver lo que usted está buscando, como se ve en el video, el blanco, el objetivo, se ve, se nota, no hay confusión, y además comparando cómo se ve con esto y cómo se ve la cámara sola, sin luz, hay una diferencia. Entonces sí, sí se puede ver de noche. Creo que la calidad de la imagen puede ser mejor, puede ser mejor calidad de imagen, y los ajustes también que sean más fáciles de uno enfocar, de detalles que yo espero que tome en consideración el fabricante. Otra cosa que tendría que criticar es que, por favor, no todo el mundo anda de cacería. Hay quienes tenemos una mira instalada en el rifle por defensa, y estoy hablando de miras punto rojo, miras punto rojo, que deberían tener el adaptador más pequeño para que se pueda instalar en una mira punto rojo. Quizás eso es algo que la factoría considere, ¿verdad? Yo espero que sí, porque creo que abrirían a otro mercado de quienes buscamos tener algo como esto instalado en un rifle defensivo, no necesariamente de cacería, ¿verdad? Es lo único que tendría que decir. Después de eso, la unidad se siente sólida, los botones a la mano, un poquito pequeños, pero bueno, están bien, se manejan, y en la utilidad usted por el tacto puede saber en qué botón usted quiere presionar. Tiene por aquí debajo también el hueco aquí para montar esto en un trípode. Lo bueno es que se puede usar, lo bueno es que se puede usar solo como una unidad para mira nocturna, cómo instalarlo en una mira telescópica, las dos cosas. Y de usarlo solo, pues, lo puede montar en un trípode que es mejor, el video va a salir, o lo que usted va a ver, está más estable si está montado en un trípode. Si es a mano, como lo estamos haciendo nosotros en este video, pues, antes de encontrar lo que usted quiere ver, hay que mover mucho, porque uno se mueve también, ¿verdad? Así que se puede poner con un trípode bastante bien. Si lo recomiendo, sí, sí lo recomiendo. Aquí abajo en el link, en la descripción del video, usted encuentra aquí un link de afiliados de Alfa Calibre. Si usted quiere ver esto online, por favor hágale clic en el link que tenemos en la descripción del video aquí debajo. Y bueno, cualquier pregunta me comentan, me gustaría escuchar. ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué opinión tienen sobre esta unidad? La NV-100 de One Leaf. Bueno, y próximamente vamos a tener un video con esto también, ya que aprendimos un poquito más sobre él. Y con una mira telescópica que nos llegó desde allá también, de One Leaf, de ellos mismos. Y creo que no debe ser diferente el uso con otra mira, pero bueno, vamos a ver qué tal. Y eso lo veremos en un video próximamente. Quizá no es el próximo, en la próxima semana, pero próximamente viene otro video con el NV-100 de One Leaf. Amigos, es todo por ahora. Nuevamente, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega. Recuerda, si les gustan nuestros videos, suscríbete aquí debajo, hágale clic a la campanita. Yo soy Jaime, presidente y fundador de la agencia Alfa Calibre de Investigación, Seguridad, Entrenamiento con Armas de Fuego, Ventas de Armas, Accesorios. Y yo soy el oficial, Fred. Y lo demás. Es Monta y Culebra. Ya se puede ver, no, ya. Ya lo sabe. Cuidado, cuidado. Se ve bien. Se ve bien. Se ve bien.